Saludos al mundo, reportando la sintonía con de extremo, extremo, directamente y en vivo desde el restaurante Los Primitos en Pasey, New Jersey. Saludo a todos los integrantes de ese gran restaurante en Pasey, restaurante El Primito en Pasey. Bueno, el Consejo Superior del Poder Judicial del Ministerio Público acaba de destituir a la Honorable Magistrada Fiscalizadora de San Pedro de Macorís por graves irregularidades. La resolución del Consejo Disciplinario que dispone la destitución de la exfiscalizadora de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández Morales, por cometer faltas graves y muy graves en el ejercicio de sus funciones en el Ministerio Público. Estaba siendo acusada por el actual titular del Ministerio Público en San Pedro de Macorís. Hoy se cumplen 41 años del suicidio del Presidente de la República de entonces, Antonio Guzmán Fernández. El 4 de julio de 1982 se suicidó el Jefe del Estado. Muchas especulaciones en ese tiempo con relación al manejo de las cosas públicas, sobre todo de un sector encabezado por su sucesor Salvador Jorge Blanco. Hoy el pueblo dominicano recuerda a este gran demócrata, al hombre que abrió la puerta de la libertad en este país, Antonio Guzmán, que ganó las elecciones de 1978, libertó a los presos políticos, dispuso el regreso de los exiliados y destutanó a la cúpula militar malaguerista de los 12 años. Uno de los acontecimientos más importantes del país, se caracterizó por ser un hombre del campo, oriundo de La Vega y aplatanado en Santiago. Antonio Guzmán tiene un largo historial político en la República Dominicana, desde la Revolución hasta el primer gobierno de Don Juan, donde fue secretario de Agricultura, un hombre de grandes dotes morales, quizás la desesperación lo llevó al suicidio. Faltaban 43 días para cumplir el mandato de 1982. 43 días que lo ocupó el entonces vicepresidente, licenciado Jacobo Magluta, quien pasó a ocupar la presidencia de la República. Recordamos hoy a Antonio Guzmán como un gran presidente, y yo me atrevería a decir como uno de los mejores presidentes que se ha gastado la historia de la República Dominicana. Señores, en lo que va de año, estoy hablando, en estos primeros seis meses, 41 mujeres han sido asesinadas por sus parejas. Eso es una cifra alarmante de que los hombres imbuidos en celos hayan perpetrado crímenes horripilantes que avergüenzan a la sociedad dominicana. Varias modalidades han utilizado, la mayoría hablan de infidelidades, pero al final se ha comprobado que el hombre dominicano no acepta cuando la mujer le pone un stock a las relaciones, y por eso la gran cantidad de feminicidios. Yo he abogado porque la Iglesia Católica inicia una gran cruzada nacional contra los feminicidios, y tenemos que ponernos en esto. Atención al cardenal y al alzovipo de la capital. Ustedes como líderes de la Iglesia Católica no se pueden quedar de brazos cruzados. Ustedes deben iniciar una cruzada nacional para concientizar al hombre dominicano con relación a los feminicidios. En República Dominicana hay 13 proyectos de construcción de plantas de rellenos sanitarios y manejo de desechos sólidos. En esas operaciones el sector privado ha invertido 46 mil millones de pesos. Esos inversionistas deben ser garantizados por el gobierno, sobre todo porque son los que trabajan con los residuos sólidos. Y me voy más lejos. Ahora que el presidente de la República anunció que en el año 2024 terminan los vertederos de cielo abierto, es precisa la ocasión para que el gobierno protege a estos inversionistas. Que no se deje llevar de chantajistas de grupos que pretenden perjudicar a quienes han dedicado esfuerzo y dinero para manejar los desechos sólidos de la capital y de algunos pueblos del interior. Es importante que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no se deje llevar de chantajes y garantice los proyectos de convivencia social que llevan a cabo estas empresas que manejan los diversos vertederos. Esto es importante que lo tomamos en cuenta porque del manejo de los desechos sólidos depende la salud del pueblo dominicano. De que es muy feo de cómo algunas alcaldías manejan los destinos de los desechos que produce la población. De ahí que planteamos que el gobierno a través de la ley de fideicomiso proteja a estos inversionistas que han hecho inversiones importantes y que manejan un tema tan importante como el manejo de los vertederos que manejan desechos sólidos y desechos sanitarios. Esto es importante. Hacemos un esto aquí, pero seguimos más adelante. El segmento del Garrote Johnny Vázquez ha llegado a ustedes como una cortesía de Ortoimplante Centro Dental Doctor Cabral. Profesionales de la salud bucal y la estética dental esperan por ti con la mejor tecnología en Ortoimplante. En pantalla uno de nuestros especiales. En la actualidad, colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por sólo 485 dólares. Estamos ubicados en la zona metropolitana, en la autopista San Isidro, en los jardines metropolitanos en Santiago. Ortoimplante, hacemos que sonrías más. Gracias. 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 Gracias.